Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Cuando hay cambios bruscos en nuestra vida, tendemos a perder parte de nuestra identidad, convirtiéndonos en lo que no somos, con tal de complacer a los demás o sobrevivir en diferentes escenarios. Pero lo que no identificamos es que las cosas que no podemos ver son las que permanecen para siempre. Hoy vamos a reflexionar sobre este interesante tema de la identidad que nunca debemos perder, la fe y muchos otros valores que deben ser cimientos en cada uno de nosotros, así hayan pérdidas. Nuestro medio ambiente vamos a cuidar, soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Saludamos a ustedes, amables oyentes, y también a ustedes, Marían, bienvenida. Carlos Alberto, muchas gracias, un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Hay una pregunta de reflexión y es, ¿qué pasa si lo pierdes todo? Y esa pregunta me la hizo Joana Arisa, quien es hoy nuestra invitada en este programa. Una mujer que se ha dedicado ya hace más de un año a esto, al coaching, a la reflexión, pero sobre todo ayudar a las personas a entender cuál es su propósito en la vida. ¿Qué pasa si lo perdemos todo? Joana, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Marían, y muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y sí, esa ha sido la idea de un café para crecer y el propósito que el Señor puso en mi corazón ya hace más de ocho años. En medio de la pandemia, nace esa inquietud en el corazón de no quedarnos callados y quietos en casa porque perdemos, yo dictaba charlas y nos encerraron en la casa y no había forma de hacerlo. Y estaba en las redes sociales y comenzamos a trabajar y a dar cada miércoles en la mañana un poquito, un poquito de información y un poquito de información. Y este mes hemos tomado este tema de la identidad. ¿Por qué es eso? ¿Qué pasa si lo pierdes todo? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Y esa identidad, y hoy me presento como hija de Dios, con esa maravillosa gloria que Él me dio, lo que es tener la capacidad de, con una palabra, poder animar, poder dar una voz de aliento o sencillamente con un abrazo poder ayudarle a otra persona. Entonces, ese es el propósito de vida que nos ha puesto el Señor. Giovanna, todos somos hijos de Dios, pero parece que nos olvidamos de ello, de todos esos poderes, de todas esas virtudes, de todos estos regalos maravillosos que hay en la naturaleza, el aire, el amanecer, el anochecer, el respirar, tantas cosas lindas que suceden. Y usted se refirió hace un momento sobre la pandemia. Y en la pandemia pasó como en las películas, todo se paró, los aeropuertos, las terminales, los buses, las calles, todo quedó desolado. Eso solo pasaba en las películas, pero pasó en la vida real. Y muchas personas lo perdieron todo, perdieron su trabajo, perdieron los ingresos económicos, hubo escasez de muchas cosas, se perdieron seres queridos. Esto llegó como un tsunami que tumbó prácticamente muchas de las cosas que estaban funcionando normalmente. Entonces, después de esto, nos deben haber quedado muchas reflexiones. Usted empezó a reflexionar, usted es ingeniero eléctrico, y también dice, soy hija de Dios y estoy conectada para ayudar. Entonces, ¿cuál es su mensaje en este momento? Mira, el mundo va tan rápido, y más después de la pandemia quedamos con esa angustia de estuvimos tanto tiempo encerrados. Estamos en una era del microondas, le digo yo, todo lo queremos que vaya súper rápido. Y el mundo nos viene queriendo que avancemos y avancemos, y nos imponen cosas. Nosotros, tú le preguntas a una persona, ¿cuál es tu identidad? Y te dicen, es que yo soy caleño, yo soy ingeniero, yo soy, y yo soy lo que la esposa de, la hija de. Pero, ¿qué pasó en la pandemia cuando tuve la experiencia cercana a una persona que perdió absolutamente todo? Y que no en la nada, hablamos ahorita, ¿qué pasó con Job? Cuando todo eso se pierde, quedamos con una sola cosa, y es nosotros conectados con él, con el Creador. Eso es lo único que nosotros tenemos. Entonces, la reflexión aquí es que cuando todo está hacia afuera, todo lo que está afuera pierdes. Lo único que tú tienes realmente es ese tú hacia adentro, en conexión con Dios, y cuál es tu propósito en la vida, independiente de la profesión, independiente de con quién estés, a quién tengas a tu lado, hay un propósito que tú tienes, por el cual Dios te creó, y Él te entretejió en el vientre de tu mamá, y Él te hizo con un propósito desde ese punto, y Él tiene contados todos los días de tu vida. Entonces, encontrar ese propósito, y resonar con ese propósito, es justamente lo que nosotros los seres humanos estamos llamados a hacer. Pero no porque el mundo, ¿qué es lo que, cómo me veo yo de bonita? Entonces, me pongo linda allá afuera, pero llego a mi casa, y me quito todo el maquillaje, y estoy toda triste y amarga. No, o sea, que lo que nosotros somos afuera, esa identidad que mostramos afuera, sea realmente lo que nosotros somos por dentro. Esa diferencia es lo que ha llenado a las personas de ansiedad, ese ego de querernos ver muy bien afuera, porque yo no quiero que vean cómo yo estoy destrozado por dentro. Entonces, porque nos queremos ver bien afuera, no queremos que la gente vea lo mal que estamos. Pero es que no está mal estar mal. Necesitamos pasar por dificultades, y está bien pasar por dificultades. Entonces, vivimos poniéndonos máscaras y una cantidad de corazas encima. Y eso es justamente lo que causa que nosotros perdamos la identidad y nos vayamos convirtiendo en una persona que no somos para poder entrar a ciertos ambientes. Entonces, si yo voy a entrar a este trabajo, entonces me tengo que vestir de esta forma, tengo que hacer esto, tengo que... Y muchas veces perdemos nuestros valores. Y nuestra humanidad, nuestra sociedad en este momento, está perdiendo muchos valores por querer entrar dentro de ciertos medios. Y bueno, para que me acepten, entonces yo me voy a olvidar de esto, y me voy a olvidar de esto, otro, pero yo quiero que me acepten. Entonces, la aceptación es un proceso del ser humano y nos vamos adaptando, pero adaptando a... sacrificando que los valores deberían ser esa identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, que es eso que nosotros tenemos como no negociables, que le llamo yo, Carlos. María, eso es ese amor del que nosotros debemos tener, el amor por nuestros hermanos. ¿Cómo yo le hago daño a un hermano? Eso no puede... La identidad nuestra debe llevarnos a ese amor entre hermanos, debe llevarnos al respeto entre hermanos, debe llevarnos a valorarnos a nosotros y a valorar al otro. Entonces, este es el llamado, esa es la reflexión. Qué importante esto que acaba de mencionar Giovanna, Carlos Alberto y oyentes, porque en este momento lo que ella acaba de decir es cierto, o sea, se busca la manera de vivir muy superficial y evitas ese encuentro contigo mismo, pero a la vez con Dios y nunca quieres darle cuenta a Dios de ninguna manera y evitas tiempos de oración, tiempos de reflexión, ¿por qué no? ¿Y hay refugio en sofismas de distracción? Por supuesto, y entonces se busca caer como en temas de tendencia o de moda, es decir, en este momento, un ejemplo, está de moda la interrupción voluntaria del embarazo, entonces, ah, yo también apoyo eso, y empiezas apoyando un montón de banderas que simplemente son sofismas de distracción y olvidas tu identidad, olvidas realmente el propósito por el que estás en esta tierra y esa pregunta inicial de Giovanna me encantaba, porque de verdad, ¿qué pasa si lo pierdes todo? Ahorita estamos muy cómodos y muy bien, pero ¿qué pasa si nos pasa como Hop? Y es que acaban de matar a su esposa, luego siguieron con sus hijos, luego a su casa se le aseguró un terremoto en el barrio donde usted estaba, voló con la casa, pero entonces si tenía, digamos, el trabajo, que en el caso de Hop eran las vacas y su ganado, también se lo llevaron y se lo arrebataron, todo lo has perdido, absolutamente todo, cerrar los ojos por un momento y pensar en ello, uno no se lo imagina, y es que probablemente hemos puesto toda nuestra fe y confianza en lo material o incluso en lo que nosotros hemos podido lograr o en los títulos que tenemos. Mira que hay algo muy interesante, yo hago consultoría dentro de las empresas, porque trabajo como Auditor ISO 9001 y trabajo con las empresas y en ese trabajo, cuando trabajo con los líderes dentro de las empresas, yo les pregunto, bueno, ¿y cuál es tu vida? ¿qué es lo que tú haces? Trabajar. ¿Y? Trabajar. ¿Pero qué más haces? No, nos enmarcamos dentro de nuestro ambiente y nuestra vida y nuestra identidad, se vuelve el trabajo. Cuando nosotros entendemos que nuestro trabajo tiene un propósito, en donde tú estés, el propósito más allá de solamente trabajar y cumplir un horario, hay algo más ahí, y cuando lo encontramos realmente, cuando encontramos que nuestro propósito es ayudar al hermano, nosotros venimos a servir, el Señor vino a servirnos y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, a servir. Y el quitarnos todo ese querer que las personas estén dependientes o unas de las otras, nosotros debemos tener esa claridad de que vinimos a servir al otro, a estar pendientes de las personas, pero también cuando llego a mi casa, en esa tranquilidad, también tengo una vida en mi casa fuera del ambiente laboral, tengo una vida en donde yo puedo desarrollar también un propósito fuera de mi ambiente laboral. Con los seres queridos. Claro que sí, y nos olvidamos de que eso existe, y si ustedes ven ahora, los niños están tan sueltos, están más en las redes, más en el televisor, más en los juegos, que con sus papás. Los está criando el teléfono. Totalmente, entonces es encontrar, o sea, el primer ministerio que tenemos los padres es, padres, es estar con los hijos, pero les entregamos un celular. Hay una responsabilidad. y la identidad de los niños es transmitida, es llevada, es decirles, miren, hay un papá que tenemos en el cielo, y sí, yo soy tu papá, pero más allá de eso, yo como hombre, te puedo fallar. Tu identidad no se puede estructurar en que yo soy tu héroe. Tu identidad debe estructurarse en que tú también tienes un papá en el cielo, y que él como tu padre también está para ti. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a crear esa dependencia, pero de Dios, y no de los seres humanos. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido, y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Usted ahora mencionó, si tomas bien un fragmento del Salmo 139, que me pareció muy lindo, y es que, y me entretejiste en el vientre de mi madre, y también dice, en una parte, no había salido una sola palabra de mi boca, y tú ya la sabías toda. Así es. Dios nos conoce, nos conoce completamente, habita dentro de nosotros, pero aún así, muchas veces estamos tan distraídos, que perdemos completamente el propósito, el enfoque, y esto lleva a una autodestrucción. Hablemos de esto. Así es. Cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando desconocemos de Dios, hay vacío, y ese vacío en nuestro corazón tiene un tamaño Dios. Yo viví con ese vacío mucho tiempo, yo llegué a los pies del Señor hace cuatro años, y el Señor hizo un cambio total en mi vida. Y yo llegué a los pies del Señor, y yo le dije, aquí estoy, y estoy es para servirte. Porque cuando nosotros tenemos vacío, yo trabajo con adolescentes, y trabajo con jóvenes, y encontrar los vacíos que ellos tienen, es justamente ese vacío que no conocen a Dios, porque los papás ya no conocen a Dios. ya sacamos a Dios de las instituciones, ya sacamos a Dios de todo. Entonces... Ya en el colegio no enseñan valores ni ética ni religión. Ya eso no se enseña. Entonces, es la responsabilidad de nosotros hablarles a las personas de Dios. Y un café para crecer habla también de Dios, habla de lo que Dios ha hecho en mi vida. Un café para crecer habla... Yo les digo, yo no les hablo de nada que no haya pasado en mi vida. Eso es parte de lo que se habla de un café para crecer. Entonces, ese vacío que nosotros tenemos en el corazón, cuando nosotros no lo llenamos con Dios, cuando nosotros no le ponemos ese lugar, lo llenamos con la pareja, y si la pareja nos hace daño, nos destruimos. Lo llenamos con... Los hijos. Los hijos. Y cuando los hijos se van de la casa, nos quedamos sin nada. O pretendemos hacerle la vida a nuestros hijos. O lo llenamos con el trabajo, y si nos echan del trabajo, nos morimos. Entonces, ¿qué pasa si lo perdemos todo? Ahí es donde está esa parte. Entonces, llenar esos vacíos, nosotros llenarnos del Señor y poder hacer que nuestra vida, nuestro pilar fundamental sea Él, esa es realmente lo que nos da fortalecer, lo que nos da una identidad como hijos de Dios. Ese es el verdadero amor. ¿Cómo fortalecer esa identidad? ¿Cómo encontrarla? Ay, ese encontrar a Dios es que Él no se encuentra. Es sencillamente disponerse porque Él está ahí. Él nunca se ha ido. Él está ahí sencillamente a que tú cierres tu puerta. El Señor dice, cierra tu puerta y entra en intimidad conmigo y solamente deja, deja que yo pueda hablarte. Y el Señor siempre quiere hablarte. Siempre. Él siempre quiere. Para usted llegó hace cuatro años. ¿Cómo llegó? Llegó el día de mi cumpleaños. Bueno, no, llegó unos meses antes en un vehículo y estaba yo con problemas de mi carro. Un amigo me prestó un vehículo y ese carro tenía un CD que era Música de Jesús Adrián Romero y comenzó a ministrar mi corazón el Señor a través de la música de Jesús Adrián. Este amigo tenía, él iba a la iglesia y él me contaba acerca de cómo era de lindo ese proceso y él decía pero es que es muy lindo y yo vivo y él hablaba de Dios todo el tiempo y yo hoy por Dios y decía demasiado para mí yo era católica más o menos practicante y hay una canción de Jesús Adrián que se llama El día especial y ese día especial es sencillamente ese día quiero pasarlo contigo tú sabes cuál es el regalo que yo quiero en mi corazón y ese día yo dije voy a ir a la iglesia ese día asistí a la reunión en la iglesia y ese día el Señor habló a mi corazón yo llevaba más de tres años sin hablar con mi hermana y la palabra de ese día fue si tienes si piensas que tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti ves y arregla tus problemas con tu hermano y vuelve para mí el Señor habló tan claro ese día la persona que me recibió el pastor que me recibió me dio un abrazo y yo sentí del Señor llegaste al sitio llegaste a tu lugar yo llevaba un tiempo buscando de Dios y ese proceso comenzó con sanidad en mi corazón limpiando todo lo que había en mi corazón de esa identidad que yo había tenido como hija de mi papá y mi papá había fallado en su momento entonces que había pasado con la identidad de Giovanna había estado desdibujada y yo comencé a perdonar a mi papá y estructurar mi identidad como hija de Dios hablemos un poquito de esto Giovanna porque tenemos ahora una generación que no tiene ni papá ni mamá es una generación que tiene la nana y eso que dos horas al día el resto es póngase a ver televisión coja la tablet coja el teléfono y desentendido del papá y de la mamá pero curiosamente es la generación yo creo que más rebelde y en este momento más desubicada ¿cuáles son esos impactos de no tener el papá y la mamá allí presentes pero presentes con un propósito? desafortunadamente la generación que tenemos hoy en día es una generación que está criada por las redes sociales y es una generación que nosotros estamos viendo cuando trabajo con adolescentes es una generación que va tres kilómetros más adelante que nosotros los creemos que ellos no saben los creemos que ellos no entienden pero ellos realmente tienen una capacidad de analizar más adelante que la de nosotros mismos en nuestra edad así que todo lo que ellos ven ellos absorben muchísimo entonces es una generación que en este momento hay que enseñarles con criterio no hay que escogerlos como niños chiquitos realmente muchachos de 10 11 años que tienen una capacidad de análisis y nosotros hicimos hace 8 o 15 días un ejercicio con los chicos de 11 y 15 años de preguntas acerca que tienen en sus mentes y eran unas preguntas muy 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 racionales yo decía realmente los chicos tienen preguntas yo les digo a los padres siéntense con sus hijos y pregúntenles si ellos realmente que es lo que tienen en sus cabezas que preguntas tienen porque tenemos una generación que en los colegios están escuchando están viendo cosas que no son lo normal que ellos están diciendo pero esto está bien papá esto está mal papá que es esto que estoy viendo y es volver a tener a lo que el señor llama y es hacer el altar familiar de casa y es que el papá sea ese sacerdote de su hogar ese punto fundamental que la madre esté en ese no necesitamos estar todo el tiempo los papás confunden tiempo con calidad sencillamente es ese momento en donde tú puedas transmitirle a tu hijo que hay un Dios y que existe unos lineamientos claros que él nos dejó y que él nos da para nuestra vida que nosotros tenemos un orden que hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y que para eso nosotros tenemos que estructurar muy bien a nuestros hijos pero eso es una tarea no el colegio no es una tarea de la iglesia es una tarea de papá Giovanna nosotros lo repetimos constantemente en este programa y siempre recordamos a través de este programa de radio que la primera escuela de todo ser humano es su casa es su hogar los primeros maestros papá y mamá con una gran responsabilidad de entregar a los niños valores entregar el amor entregar la espiritualidad el amor a Dios el amor a la naturaleza el amor a todo nuestro entorno para que también se amen a sí mismos que haya esa identidad que haya esa personalidad que haya esa fortaleza para trascender cualquier situación que llegue en el transcurso de su vida pero lamentablemente a veces nos descuidamos en esto en la casa en el hogar y ahí es donde estamos fallando usted lo decía ahora Giovanna y es el tema de que usted dijo yo perdoné a mi papá y muchas veces se puede morir la persona y nunca perdona y nunca sana ese dolor tan profundo que pudo haber vivido en su niñez entonces necesitamos estar más atentos y criar niños con temor a Dios porque es algo que hoy en día los papás de esta generación pues han perdido muchísimo así es y mira es un temor muy diferente al que nos han enseñado a nosotros a mí en el colegio desafortunadamente me enseñaron tema a Dios pero es el Dios que inundó es el Dios del trueno es el Dios no venga es el temor reverente es el temor de amor es el temor de un papá que dio su hijo su sangre la cruz porque yo sea salvo porque yo y tenga esa amistad con Dios porque mi comunicación con Dios vuelva a existir porque cuando el pecado llegó al mundo nosotros perdimos esa comunicación con Dios completamente destituidos totalmente pero él nos volvió a ser hijos a través de ese sacrificio en la cruz entonces entender ese acto de amor maravilloso por Dios en donde él consume su vida en su hijo para que nosotros seamos salvos y yo les digo el sacrificio del señor en la cruz de su hijo aquí y de durar tres años enseñándonos cómo debemos vivir una vida y eso está en la palabra y está para que nosotros aprendamos a través de la palabra y está clarito cómo nosotros debemos vivir una vida hermosa miren el sermón del monte es una de las cosas más hermosas yo los invito a leer Mateo 5 que es donde dice cómo nosotros debemos vivir en las bienaventuranzas más allá de ay sí bienaventurado ahí te dice cómo debes vivir tú siendo manso siendo humilde siendo justo siendo de corazón limpio es como vivir una vida armoniosa con tus hermanos entonces es vivir y enseñarles a nuestros hijos a vivir desde ahí a vivir esa vida tener una identidad en Cristo y si somos hijos de Dios y tenemos esa identidad en Cristo vamos a hacer un mundo cabecita por cabecita una vez uno a la vez vamos a tener un mundo mucho mejor un mundo más más justo más sano aunque desafortunadamente este mundo cada día va más en declive y sabemos que son el final de los tiempos no podemos hacer nada en contra de ello porque también en la palabra lo habla que veremos destrucción que veremos todo lo que estamos viendo pero en nuestro hogar nosotros podemos resguardar a nuestros hijos para que estemos durante este tiempo que es los tiempos difíciles que estemos con nuestra identidad clara como decimos nosotros en el equipo ganador con Jesús en nuestro corazón bien parados en esa identidad que somos hijos de Dios en los días de pandemia nos invitaron a que el refugio era el hogar mejor quédate en casa el hogar se convirtió en ese refugio en ese lugar para estar resguardados de la pandemia en familia muchos lo aprovecharon y hubo una reconciliación una restauración familiar otros desaprovecharon esa oportunidad y llevaron la violencia intrafamiliar pero creo que nunca es tarde cuando realmente entramos en esa comunicación con Dios y esa vibración maravillosa que nos permite la armonía y la armonía es parte del amor y si restauramos la armonía con el creador con nuestros seres queridos con nuestros compañeros de trabajo pues nos vamos a gozar la vida vamos a disfrutar del respiro natural vamos a disfrutar del color del día de la oscuridad de la noche y de las estrellas y de la luna y de los planetas y de los eclipses y de tantas cosas que ocurren como unos espectáculos universales así es Carlos Alberto y vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa ya regresamos si la espera se se larga no se queje hay que ser parte del cambio no se queje el problema no es eterno no se queje siempre hay una solución piense mejor y actúe haga parte del cambio y no se queje Nuestro Oxígeno un programa que se puede respirar Marta Gómez cantora y compositora colombiana y su trabajo entrelaza los distintos colores y timbres de la guitarra incluso un país como Colombia que ante los ojos del mundo es tan aguerrido es infinitamente tierno tenemos miles de personas que nos dedicamos todos los días a intentar hacer del mundo un mejor lugar como ustedes en Nuestro Oxígeno así que de verdad que muchas gracias por este momento y me siento muy honrada La vida en nuestro medio Nuestro Oxígeno Seguimos reflexionando sobre la familia definitivamente padres sanos hijos felices y hoy en día se hace urgente urgente determinante que papá y mamá sepan que son los directores de la primera escuela de los niños y que allí es donde tenemos que entregar los valores valores que no se entreguen en la niñez ese ser humano joven adolescente adulto va a tener unas falencias pero nunca es tarde para restaurar los valores ni para reparar bueno hoy nos acompaña Pilar Piraján ella es una mujer que está dedicada a ayudar a las familias y por eso nuestra invitada Mariana así es Carlos Alberto porque es necesario comprender de la mano de expertos en el tema especialistas personas que han dedicado su vida estudiar la importancia de los papás para los hijos es que hoy en día se están criando solos lo hablábamos hace un momento están siendo criados por las tablets por las redes sociales y no tienen casi que tampoco hasta su identidad definida papá y mamá les toca trabajar y dejan a los niños muy solos y para que se entretengan entonces la tablet los juegos electrónicos pero a veces no nos damos cuenta la ausencia la necesidad las carencias y ahí es cuando vienen los problemas Pilar Piraján es coach parental educadora en disciplina positiva bienvenida a nuestro oxígeno y gracias por aceptar la invitación bueno muchas gracias a ustedes y un cordial saludo a toda la audiencia a todas las personas que nos están escuchando y la verdad muy feliz de poder estar aquí haciendo parte de entregar este mensaje de esperanza sobre todo a las familias porque a veces escucha uno como toda la problemática pero dice bueno y que hago para resolver ayúdenme como es que puedo salir de este embrollo y esta situación que me metí como papá como mamá tal vez no sé como hacerlo porque a veces no hay escuela de padres tampoco fue planeado muchas veces a veces llegan los niños cuando papá cuando papá y mamá ni siquiera estaban casados sino que fue una noche entonces ahí llegó y el problema exactamente entonces llegamos a la paternidad a la maternidad muy muy desprevenidos una estadística habla que el 90% de los seres humanos que llegamos a este planeta tierra no fuimos planeados y ni siquiera deseados entonces te imaginas con todo lo que ya venimos encima entonces pues allí hay mucho por resolver y sanar pero hay esperanza hay esperanza y de eso es prácticamente a lo que yo me dedico yo considero que he sido como una coequipera de Dios en cuanto a que se cumpla esa palabra tan hermosa sobre la cual nació este proyecto que se llama Padres Sanos Hijos Felices y es que él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres eso es una promesa y debemos creer y caminar en ella y obviamente capacitarlos usted es una mujer joven es mamá así es ¿de cuántos niños? estoy felizmente casada hace 10 años este fin de semana que acaba de pasar renovamos votos con mi esposo pero llevamos juntos 21 años estamos juntos desde los 20 añitos y fruto de ese amor con todas las desavenencias que hemos tenido tenemos dos varoncitos hermosos nuestro hijo mayor de 16 años y Mateo de 11 entonces ya tengo un adolescente viviendo la adolescencia en pleno y un preadolescente o sea que tengo escuela en el tema Pilar esta justo es la etapa más difícil para muchas personas y donde mucha gente quiere tirar la toalla y dice pero es que ya empezaron de los 11 a los 16 es la edad difícil que uno dice la edad difícil ¿cómo manejar esto cuando yo no puedo estar en la casa? ¿cómo manejar esto cuando papá y mamá solo tienen dos horas en la noche? Mariana realmente lo que nosotros debemos entender y algo que a mí me ha dado ahorita mucho fruto fue no manejar la adolescencia desde la adolescencia sino manejarla desde la niñez si yo quiero tener una comunicación con mis hijos en esa etapa y quiero ganarme su corazón yo no puedo empezar a conquistarlo y a coquetearle a mi hijo a los 10 a los 12 esto empieza desde a los 30 imagínese a los 40 esto empieza desde la infancia entonces yo pienso que la crianza por eso a mí me encanta mucho el término que yo uso acerca de la crianza y sanidad la crianza debe estar muy amarrada a la sanidad de mi corazón y de mi alma de cómo fue la infancia que yo tuve es la infancia que yo le voy a entregar a mis hijos entonces por eso es tan importante capacitarse y en cuanto al tema de la adolescencia lo primero que creo que debemos hacer y como madre lo estoy experimentando es no asustarnos y no olvidarnos que nosotros fuimos adolescentes que también tuvimos situaciones por resolver que también estábamos en ese tema de la identidad quiénes somos para dónde vamos que queremos de rebelarnos por querer ganar nuestra propia individualidad y cuando nosotros nos ponemos un poquito en esos zapatos de ese adolescente dejamos de luchar por una guerra de poderes y nos convertimos más en mentores no amigos los papás no somos amigos los papás somos mentores porque uno con el amigo es otra historia pero los papás así como yo ahorita este gran árbol aquí que tenemos enfrente y le ponen primero un palito al ladito cuando está pequeñito para que las ramitas no se le caigan pero ya con este tronco tan grande que tiene ya no necesita un mentor porque ya tiene raíces muy sólidas entonces los papás somos mentores y en el momento en que ya nuestros hijos empiezan a despegar sus alas ese mentor que es ese palito se quita del lado y empieza a florecer solito qué lindo qué lindo este ejemplo porque es cierto a veces empezamos tarde a veces queremos empezar a ganarse el corazón del hijo y la confianza y no sé qué pero cuando ya es difícil cuando ya han pasado un montón de cosas que uno ni siquiera se ha dado por enterado cómo fortalecer la relación de papá mamá de hijos cómo por más cansado que se llegue del trabajo porque es necesario un tiempo de 10 15 minutos de conversación sin dispositivos móviles al lado mira yo pienso que la crianza debe verse hay una frase que dice que en la crianza los días son muy largos pero los años son muy cortos si yo hubiera sabido que mis hijos en un abrir y cerrar de ojos iban a tener tan rápido 16 y 11 años hubiera cometido mucho menos errores ¿sabes? nosotros en el día a día nos distraemos en banalidades el colegio la casa el mercado las cuentas por pagar y no tenemos una crianza a futuro si yo puedo visualizar y quiero hacerles una pregunta a los que me están ahí escuchando quiero que cerren sus ojitos por un instante y se imaginen que en 10 años esos hijos que tienen hoy adolescentes o pequeños tocan a la puerta de su casa hola papá hola mamá cómo están qué clase de persona ustedes se quieren encontrar en 10-20 años que toquen a la puerta de su casa ¿verdad? si yo tengo una visión a largo plazo de la crianza yo soy intencional en el hoy así esté cansado así esté agotado así tenga problemas yo entiendo yo entiendo que no estoy criando para hoy estoy criando para mañana y que cuando yo me esté peinando las canas con esos hijos ya grandes y adultos pues me las voy a estar peinando con tranquilidad y no con la culpa encima de lo que no hice y pude haber hecho entonces eso es como para los papás de hijos pequeños y adolescentes pero ustedes dirán bueno y todos los que ya tienen los hijos grandes ¿qué? también hay esperanza para ellos ¿qué mensaje y qué pregunta le haría a esos papás que tienen ya los hijos grandes? bueno esa pregunta sería como ¿sigues abrazando la culpa? ¿te arrepientes de algo? ¿por qué? porque nosotros lo que más nos cuesta es reconocer que sí cometimos errores como papás ahí nos cuesta aterrizar y decir ok y cuando no reconozco cuando no hay esa conciencia despierta que yo digo listo la embarré pues me va a quedar muy difícil ir a pedir perdón entonces para esos papás de hijos grandes mire yo no conozco a mi papá ahorita le estaba contando a usted Carlos que mi papá cuando mi madre quedó en embarazo le digo yo a mi gente en las conferencias que hago que es maco porque tan pronto se dio cuenta que mi madre estaba en embarazo desapareció yo tengo 41 años hoy en día y yo quisiera que mi padre apareciera y me dijera hija perdóname por haberte abandonado no importa la edad que uno tenga si ese papá esa mamá reconoce en su error genuinamente siempre va a haber reparación para este hijo ¿ves? entonces es importante reconocer oye y pedir perdón pedir perdón es la llave que abre todo corazón usted pues afortunadamente ha encontrado el perdón si gracias a Dios y perdona a su papá y sigue pensando en que ojalá se presente esa oportunidad de que papá llegue imagínese ¿ha tenido la oportunidad de buscar a papá? pues yo tuve la oportunidad de una vez pero no se dio o sea ya como que esa historia quedó como en un capítulo cerrado no se si vive no se si muere entonces lo que yo si hice fue desde aquí desde un corazón genuino perdonarlo mira no se necesita tener a la persona enfrente exactamente si nosotros esperamos a eso pues por el lado de mi papá tendría que esperar a que apareciera para ser una mujer plena y feliz y no podría estar expandiendo este mensaje de esperanza imagínate el perdón fue muy complicado porque el perdón es otro tema largo en el que luego nos podemos sentar a hablar pero fue un tema que yo no quería entregarle a mi papá pero cuando yo reconozco también toda la inmundicia y maldad que había en mí yo dije bueno como no entregarle a este hombre lo que yo también en algún momento he hecho entonces fue muy liberador y por el lado de mi mamá mi mamá murió cuando yo tenía 12 años entonces también hubo rechazo mi madre cuando yo nací ella en las primeras semanas de gestación quiso abortarme entonces todo eso son heridas 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 que van quedando y hombre pues a los 12 años yo no tenía la conciencia que tengo hoy es que me tocaría hacer que mi mamá salga de la tumba para perdonarla no imagínese no necesitamos a la persona que esté enfrente para decirle mira te libero te libero me libero de las cadenas en las que te he tenido en estos años entonces es un proceso divino y cuando yo empecé a hacer esto les cuento que empecé a ser una mejor mamá claro porque es que yo no vengo de ser una versión completa yo fui una mamá bien iracunda bien irascible bien gritona bien impaciente bien regañona pero a lo que da entonces cuando ya comprendo todo esto de lo que venía trayendo pues fue muy bonito era empezar a entregarle una maternidad mucho más sana a mis hijos por eso padres sanos hijos felices y es su conferencia hoy para muchas familias que necesitan ayuda que necesitan perdonar que necesitan trascender esa cadena de dolor y sufrimiento que a veces se ocasionó por una persona que se fue y abandonó el hogar y dejó a la mamá sola con la responsabilidad y no asomió la suya o cuando el alcohol el licor también afecta el tema de la violencia intrafamiliar los amigos darle más importancia a los amigos al juego a la televisión a los sofismas de distracción las adicciones y aquí hay algo muy importante que quiero rescatar ahorita que hablamos de los papás siempre para mí es muy importante que la gente pueda comprender que ellos hicieron lo que mejor pudieron mi papá me abandonó y no conozco su historia pero muy seguramente él era un niño herido y había un dolor en el corazón de mi papá y no lo sabía no lo sabía y hizo lo que en ese momento creyó que estaba bien hacer mi madre también fue una mujer bastante violenta y sin darse cuenta generó dolor y no generó más dolor entonces nosotros nos paramos desde la posición del comprender a nuestros papás no es señalarlos sin juiciarlos siendo niños fuimos víctimas ¿vale? pero cuando ya crecemos somos responsables ahora yo me hago cargo de este dolor listo papá listo mamá tú me lo ocasionaste pero ya no te pertenece ahora está en mí y yo voy a hacerme cargo de este dolor para liberarme liberarte y tener una historia diferente con mi siguiente generación o me quedo anclada a la rabia al juicio a la amargura que es lo que genera toda esta falta de perdón que rico escuchar a Pilar la tiene clara la tiene totalmente clara afortunadamente en que momento usted abre esa claridad a su mente a su sentimiento y perdona y también sabe que tiene una responsabilidad con sus niños que no puede seguir con esa cadena de dolor que quizá le tocó a usted en algún momento cuando me encontré en una encrucijada que yo decía yo amo a mi hijo sobre todo a mi hijo mayor pero estoy haciendo lo que no quiero hacer yo lo amo daría la vida si me dijera venga de la vida por su hijo yo lo haría pero lo igual lo estaba lastimando o sea era un nivel de incoherencia aquí adentro que yo no entendía por qué y ahí Dios te va atrayendo personas y conocí a alguien que con un programa muy bonito de restauración que precisamente se llama Hay Esperanza y allí comprendí a través de todo este caminar de sanidad que había algo muy mal dentro de mi corazón ocasionado en esa infancia y que si no lo resolvía pues me iba a seguir haciendo una frase que dice tus heridas no resueltas sangrarán sobre quienes más amas tus hijos tu familia entonces hay que resolver esas heridas esa frase Carlos repítala por favor tus heridas no resueltas sangrarán sobre quienes más amas y hay un detalle Marían Pilar y amables oyentes los grandes traumas de los seres humanos adultos fueron ocasionados en la niñez sí o sí sí o sí nosotros vemos el adulto y el empaque del adulto yo le doy gracias a Dios por la capacidad que me ha dado de ver a través de los ojos de ese adulto al niño a la niña porque es muy esperanzador y muy bonito y si nosotros hacemos este ejercicio es muy liberador ahora cuanto más si tenemos de verdad enfrente a niños niños a adolescentes que están viviendo esa etapa y necesitan de una mente adulta de un adulto maduro que les diga venga yo le ayudo y le indico por dónde es este caminar hay que hacerlo no se cargue de resentimiento no se cargue de amargura y a veces tampoco ganas de suicidarse o algo por el estilo hace muy poco incluso en pandemia pasé por un tema de una depresión y yo decía ¿qué? esto conmigo si yo soy feliz tengo un esposo que me ama unos hijos divinos estoy en este caminar ¿qué pasó? bueno pues es que la sanidad tiene boleto de ida pero no de regreso entonces hay siempre muchas muchas hereditas que hay que seguir cogiendo es un trabajo constante es un trabajo y es un trabajo delicioso yo invito a la gente digo no no se cansen no se cansen y hay que ser intencional porque uno se distrae y en el distraerse pues termina acabando con los que menos se puede perder si uno se distrae se pierde dicen que el que no sabe para dónde va cualquier bule sirve el que no sabe para dónde va se pierde claro se pierde entonces y hay un montón de corrientes hoy en día y yo con esto si quiero decir una cosa a mí no me salvó la vida un libro no me transformó mi maternidad ni mi pasado un curso ni un coach ni los entrenamientos que he hecho esto tiene un nombre y se llama Jesús Jesús de Nazaret yo le dije a él donde tú me pongas yo voy a decir que fuiste tú porque yo no me puedo llevar los aplausos realmente fue él quien transformó mi corazón y quien me dio la paternidad que tanto me faltó y hoy en día yo tengo un papá por eso siempre me presento así hija de Dios esposa y mamá esos son mis grandes títulos los otros son arandelas son etiquetas que te pone este mundo y que son importantes porque hay que estudiar hay que formarse eso también es hace parte de la responsabilidad para entregarle a la gente lo que tú quieres entregarle tu propósito pero realmente fue él el que hizo la gran labor y que ahora pues me regaló esta familia tan hermosa este esposo tan lindo y puedo contarle al mundo que sí se puede y que hay esperanza que sí que a pesar de que estemos rotos y quebrados hombre tenemos a alguien más grande que nos puede reparar vemos a Pilar como una mujer feliz ay tan lindo muchas gracias tiene una sonrisa una sonrisa una alegría una energía maravillosa que nos tiene aquí entusiasmados decimos caramba ojalá este mensaje de Pilar llegue a toda la gente a todas las familias a todo el que en algún momento está cargado de resentimiento contra su papá contra su abuelo contra su mamá hay gente que por un regaño dejó de saludar a la mamá o al papá y los abandonaron hay gente que va y tira al papá en un ancianato y no regresa hay otros que están cargados de resentimiento porque era cascarrabias o por A o por B o por C o por D motivos motivos hay muchos muchos hay y cada uno es válido sabes yo no quiero invalidar aquí el dolor de nadie porque hay heridas muy profundas de sanar yo te hablo por ejemplo de una violación Dios mío un abuso sexual a una nena y uno decirle no usted tiene que perdonarnos cada proceso es absolutamente válido pero créanme que si uno se dispone y dispone el corazón Dios es experto en hacer en convertirlo inenarrable en algo completamente inspirador yo creo que si se puede trascender esos traumas de la niñez y se puede trascender esas situaciones complicadas pues encontramos a Dios y al mismo tiempo encontramos la felicidad total total y van a haber días difíciles y complicados y todo pero ahorita la diferencia es que ya tenemos herramientas no debemos olvidarnos que hay herramientas exactamente por ejemplo la alegría fabricar alegría es gratis ay si que bonita fabricar tristeza también entonces usted para que trae recuerdos del pasado dolorosos para tomárselos hoy en el presente y envenenarse y envenenarse exacto no no se puede no hay que ser intencionales con la sanidad y eso es un regalo muy grande a nuestros hijos mira hoy en día me tocó reparar muchas cosas con mi hijo mayor claro porque fue una mamá muy ay en mi afán de en el amor en la buena intención en que quiero que sea un chico de bien pues lo atropellé de diferentes maneras siendo un niño pero lo más bonito de todo esto ha sido la restauración entonces yo le decía a mi hijo mi amor si con estos ojos estos ojos que son expresivos porque yo hablo mucho con mi cara así se imaginarán cuando regaño también entonces si con estos ojos y con estas manos y con esta voz te lastime con esto mismo te voy a ayudar a reparar y ha sido muy bonito porque hoy en día tengo una relación tan tan bonita con mi adolescente que no adolece en este momento nada gracias a Dios pero él y él ha visto yo no le había prestado atención a la palabra adolescente adolescente cuéntenos un poquito claro la palabra adolescente significa que adolecen de adolecen de identidad de personalidad de carácter de orden de no sé qué por lo llama adolescente pero realmente ellos están completos si nosotros como padres hacemos la labor bien entonces es muy bonito ahorita ver y fue muy bonito para él ver el antes y después de su mamá que eso era una de las cosas que me decía Dios bueno eso hubiera sido una mujer perfecta en donde el hombre busca de mí necesitaba conocer también el dolor para acercarse también a la gracia entonces ha visto ese antes y ese después y hoy tener conversaciones con él él es muy trascendental mi hijo menor también tiene unas cosas que uno dice wow de dónde pues de lo que ya uno sembró entonces eso yo los animo a los papás ocúpense de su crianza ocúpense de su sanidad sean intencionales el cansancio pues juega muy mal las pasadas pero también hay herramientas para eso ejercicio buena alimentación un bañito y si usted la tiene clara a dónde quiere lanzar esas flechas como sea esta semana del guerra es que dice la palabra pues no va a haber cansancio que le impida hacer eso Pilar cómo conectarse con usted cómo conectarse con esa orientación tan linda tan importante tan básica que usted ha entendido ha comprendido y quiere transmitir a muchas familias bueno a través de mis redes sociales Pilar Piraján les voy a letrar mi apellido porque a veces es complicado Pilar Piraján P-I-R-A-J-A-N ahí estoy en Instagram y en Facebook aparezco como Padres Sanos Hijos Felices entonces estoy en el proceso de hacer unos círculos de crianza dicto talleres ¿cómo son esos círculos de crianza? esos círculos de crianza son máximo con unas 7-8 mamás que nos reunimos cada 8 días bien sea virtual o presencial de acuerdo a la necesidad y trabajamos los diferentes temas de la crianza empezando desde la crianza misma que tuvieron los papás pasamos al tema de las situaciones que se presentan en el hoy con sus hijos y cómo poder manejarlas y solucionarlas entonces hago talleres en los círculos de crianza dicto charlas y capacitaciones a nivel empresarial también me sorprende que me llaman mucho las empresas y yo decía no pues yo me quiero enfocar como en familias pero me llaman de las empresas hay empresas familiares no y también y necesitan ayuda algo que Dios me decía oye pero es que detrás de cada empleado hay un papá hay una mamá hay un abuelo hay un tío hay alguien que tiene detrás de una familia incluso quiero decir algo aquí Carlos Alberto y es que muchas veces en la entrevista de trabajo la gente pasa por la niñez de carrera yo nací en Cali y entonces me gradué de la universidad para los veintitantos total la parte más importante y uno dice ¿y aquí qué pasó? sí, sí, sí correcto esa parte es tan fundamental en el ser humano porque es que allí es donde se edificó ese ser humano y es allí donde la persona de hoy no es tanto tan importante el título sino imagínate cómo ha sido su vida cómo ha sido su vida así yo me puedo dar cuenta si esta persona está equilibrada o todavía pronto no exactamente entonces a nivel empresarial es muy bonito este tema del desarrollo humano y siempre lo trabajo así desde reconocer esas heridas de infancia qué podemos hacer en el hoy y bueno y para dónde vamos en ese futuro que finalmente es hoy mismo y es muy bonito porque uno llega y a esas empresas así todos súper ejecutivos y yo a veces como que ay Dios mío qué le voy a decir a esta gente pero resulta que hay allí adentro tanto dolor tanto dolor tantas heridas que terminan como niños tirados llorando y buscando consuelo entonces es muy bonito saber que que todos necesitamos sanar no importa el título no importa la profesión y todos tenemos nuestro niño interior y lo necesitamos sano totalmente abrazarlo vea me gusta esto que Mariana acaba de decir todos tenemos nuestro niño interior y lo necesitamos sano sano no importa la edad que tengamos así nuestro pelo tenga canas no importa aquí yo me las pinto pero todos necesitamos aquí sanar bueno Pilar si alguien quiere conectarse con usted usted ya nos dijo que tiene redes sociales como Pilar Piraján y Padres Anos y Vos Felices en Facebook y bueno y el número celular lo puede 310-443-3571 repítalo por favor 310-443-3571 aquí estoy para servirles en lo que yo pueda hacer por ustedes a Pilar Piraján muchas gracias a nuestros oyentes también les agradecemos y les recordamos las redes sociales Facebook Nuestro Oxígeno Oficial Gaya Tierra Viva portales web www.nuestrooxigeno.com www.gayatierraviva.com donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co y nos pueden contactar a través del Whatsapp 316-830-6307 gracias amables oyentes en nombre de Mariana Aguilar Quintero Oscar Giraldo Ceballos Andresa Ponte Gudelo Juanito Mosquera Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar yo creo que con todo esto que hemos hablado hoy con Pilar Piraján pues realmente tenemos que llegar a reflexiones muy interesantes que nos invitan a que tenemos una responsabilidad con nuestros niños con la juventud con el ser humano con el planeta con el universo y con Dios entonces no debemos olvidarnos de esto y debemos trabajar intensamente la reconciliación y al mismo tiempo buscar la espiritualidad buscar el equilibrio buscar el perdón ahí está la clave si nos desprendemos de Dios nos caemos de narices y mejor dicho no hay quien nos levante entonces hay que hacer y esta es mi palabra favorita seamos intencionales así como usted es intencional para sacar el espacio ir a trabajar y tiene que ir a pagar y hacer esto y lo otro y conseguir para aquí voltea sea intencional para su sanidad usted va a ver la delicia como se vive entonces pues nada muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y en lo que yo pueda servirles de verdad que con mucho gusto estoy para hacerlo de lo que Dios me dio de eso también quiero entregar amén felicidades y muchas muchas gracias para nuestros amables oyentes recuerda darle like suscribirte y activar la campanita